Muy buenas compañeros Bueno, deciros que ya he juntado las parejas Hace un frío que tela A lo mejor ha sido un poquito pronto, pero bueno De que se aparecen y pongan, ya el tiempo se va estabilizando Vamos a ver un timbreo amarillo Muy buen repertorio Buenos timbres profundos, pero sé que se puede mejorar y bastante Porque el padre es un TOF, TOF 10 ¿Vale? Espero que tengas un buen timbre, pasadlo bien Y un saludo amigos No, 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 no Y un saludo No, no Y un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!